Música Vamos ahora a contarles que una parte del antiguo puente Hércules que comunica varios distritos y centros poblados de esta misma ciudad Chiclayo fue quemado por desconocidos por esta estructura pasaban camiones que transportaban caña de las empresas agroindustriales Veamos En Chiclayo desconocidos incendiaron parte del puente Hércules con más de 100 años de antigüedad más de 6 metros de longitud de la estructura quedaron afectados Las autoridades no descartan que el hecho fue ocasionado para evitar el paso de camiones que transportan caña desde las empresas agroindustriales Este puente una Chiclayo con varios distritos y centros poblados como Pampa Grande, Cipan Saltur, Hoyotún, entre otros Noticias de la Ciudad Noticias que importan Noticias que sirven Noticias que ayudan Lo mejor de la noticia 7.3 La información que necesitas